Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Brian Tamacas, ex defensa de Alianza, comentaba lo siguiente en declaraciones. Es la edad correcta para buscar una oportunidad en el extranjero y daba detalles de su futuro. Darwin Seren hizo mensaje de tristeza por el estado en el cual se encuentra el Cuscatlán. Iván Bartón habló sobre el arbitraje salvadoreño. Chala Tenango en problemas y nuevo legionario en el Lashby de la MLS. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te identifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. Brian Tamacas, en declaraciones al medio digital diario El Salvador, habló sobre su futuro y dijo que la próxima semana se revelará su destino en el extranjero. Acá las declaraciones. Todavía no sé dónde voy a jugar, pero si voy a jugar fuera del país. Hay posibilidades que estamos manejando con mi representante. Pero todavía no hay nada concreto, comentaba. Es el año que tengo que salir. Así lo siento yo. Es mi revancha y está bien la edad correcta para buscar una oportunidad en el extranjero, comentaba. Quiero tener esa oportunidad de jugar afuera y hacer las cosas bien. Ya que la oportunidad pasada no fue muy bien, comentaba. Voy con la mentalidad de revertir esa situación que viví. Con ganas de que las cosas salgan bien. Ahora independientemente de donde juegue. Ojalá que sea una liga muy atractiva para seguir mejorando, comentaba Brian Tamacas. Recordemos que los únicos rumores de que Brian Tamacas esté cerca de dicho club es hacia Los Ángeles Galaxy. Ya que algunos medios y otros periodistas que siguen a la MLS han reportado ese acercamiento con Los Ángeles Galaxy de Brian Tamacas. Pero que el jugador dice que manejan varias opciones, todas ellas en el extranjero. Y que nada está cerrado. Que estarán evaluando las oportunidades y que en las próximas semanas probablemente se aclare toda esta situación. Y pasamos a la siguiente noticia. Las condiciones en las que luce el terreno del juego del Estadio Cusquetlán. Han generado una ola de comentarios de distintos sectores del fútbol. Incluida la de los jugadores. Quienes también opinaron por lo que está pasando el estadio. Uno de ellos fue el legionario Darwin Seren. Que dijo lo siguiente. No hagan eso. Destrozaron nuestro castillo. Escribió esto mediante una historia de Instagram. Junto a Emojics con el rostro tapado y unas caritas en llanto. Seguramente sus palabras las comparten otros jugadores. Sobre todo los legionarios. Ya que es el recinto en el cual la selecta defiende los colores. Y recordemos también que a FAS ya le pasó factura esto. Porque no puedo jugar su amistoso contra Pachuca en el Cusca. Por el tema del engramillado. Pasamos a la siguiente noticia. Y estaríamos hablando de Iván Bartón y el arbitraje salvadoreño. En una entrevista otorgado al medio digital Fanáticos Plus dijo lo siguiente. El arbitraje salvadoreño tiene un objetivo. Seguir preparando árbitros para que otros compañeros tengan una oportunidad a nivel internacional. Comentaba. Acá estaremos dejando declaraciones textuales de Iván Bartón. ¿Qué se siente? Bueno, se siente esa emoción de haber cumplido un sueño. De hacer realidad un sueño. Y mucho más allá de eso. Porque yo lo mencioné siempre. Nosotros teníamos claro. Basado en los números. En el trabajo previo que se había hecho. Basado en nuestra edad. Sabíamos de que podía ser nuestra primera Copa del Mundo. Una representación solo de la parte de soporte como cuarto árbitro. Estaba esa posibilidad. Contrario a otros mundiales. Nosotros viajamos no sabiendo si íbamos a dirigir. Entonces ya estando en Qatar. Existía esa posibilidad de que se nos asignara a nosotros solo como cuartos árbitros. Y realmente cuando hablábamos. Y poníamos como uno de los mejores casos el dirigir un partido. El dirigir un partido quizá en la tercera fecha. Cualquiera podría decir. Bueno, iban un poco pesimistas. No. Lo que pasa es que en el fútbol. En el caso del arbitraje. Todo va por etapas. Y siempre se manejan esos momentos en cada árbitro. Y basado en lo que ha pasado con otros. Pues uno más o menos disierne ciertas probabilidades. Pero cuando nosotros recibimos la primera designación. Que eran de manera verbal. Y nos damos cuenta del partido que nos habían dado. En mi mente yo dije. Bueno, realmente nos están dando la oportunidad. No solo de participar, sino de competir. Sobre todo porque fue en el segundo día de designaciones. Cuando nosotros salimos designados. Fuimos el primer árbitro de CONCACAF en salir designados. Y eso era un gran mensaje. Nosotros lo tomamos como un gran mensaje. Como una confianza que se estaba depositando. A pesar de, como les repito, nuestra corta de edad. Y fuimos con esa mentalidad del partido. Y el Chalatenango está pasando uno de los peores momentos a nivel de administración futbolística. El equipo parece que no tiene futuro en el torneo clausura 2023. Con solo el anuncio de jugadores que están dejando en la institución. El jueves lo hizo el nacional Diego Coca. De quien se rumora que podría reforzar a un equipo de la capital. Ayer lo hicieron el jamaiquino Kemal Bedford. Y luego Miguel Lemus, el chalatillo. Es uno de los emblemas de este equipo. Capitán de los últimos torneos. Quien está cerrando su segundo ciclo con los morados. En total ya son seis bajas que se confirman. Además de Raúl Cruz y Johnny Morán y Dieter Vargas. Quienes fueron confirmados anteriormente. Por el momento los norteños no reportan otro tipo de noticias. Si no son solo las bajas de la institución. En estos días también se conoció que varios jugadores están pensando imponer una demanda. Ante la federación de fútbol salvadoreño por incumplimiento de contrato. Esto hacia Chalatenango. Debido a que solo les quieren cancelar un mes. Y que ellos firmen la carta de libertad. Para que los jugadores firmen el finiquito. Y esto para que el equipo de Chalatenango pueda inscribir al equipo en la próxima temporada. Caso contrario perdería la categoría. Así que el panorama es bastante oscuro para el equipo de Chalatenango. Y pasamos a la última noticia. Nuevo legionario descubierto en el Nashville de la MLS. William Surto García de 16 años. Categoría 2006. Mide 1.74. Y juega como lateral izquierdo en la escuadra de el Nashville. De padres salvadoreños y madre mexicana. Nacido en Estados Unidos. Y volvemos a recalcar. Juega en la categoría sub-17 de el Nashville. Jugador muy interesante. Y desde ya a comenzarlo a seguir. Esta información la sacamos en colaboración con Legionarios de un Bajo SLV. Así que ya saben. Vayan a seguir a su página que hace scouting. Buscando jugadores en el resto del mundo. Y antes de despedirme. Desearle a todos ustedes una feliz navidad. Tanto a ustedes, sus familiares y sus seres queridos. Desde acá es de Universo ES. Deseándoles una excelente navidad. Y ahora sí. Sin más. Yo me despido. Chau chau. 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 Chau.